Voy a ver las cámaras Ahorita te traes los tres pies Simón, la vega, bueno, deja ir viendo donde vamos para montar ¡Piensa rápido! ¡Eso! ¡Piensa rápido! ¡Eso! ¡Piensa rápido! ¡Ay puto! ¡No se te cae nada! ¡Esta va otra cosa! ¡Piensa rápido! ¡Ay no wey! ¡Piensa rápido! ¡No va, no va, no va! ¡Piensa rápido! Señores, pues bienvenidos a Desempleados en Pandemia Con el señor Cosas Cañón y el señor Jesús Garza el Burro Y más gracias a todas las personas Hoy el día de hoy vamos a cumplir el reto que no sé cómo se llama esta madre Sandía Sharon ¡Sandía Sharon! Oye, pues resulta que esta es la segunda sandía porque este... ¡Eso no le vamos a poner! ¡La cagó con la primera sandía! ¿Verdad? Compré melón ¡No! ¡Esta es la cagó! ¿Tú me la aventaste? Sí, pero te la aventé en buen pedo para que la agarraras ¿A quién se le cayó las manos? A mí, pero pues normal ¿De quién fue el problema? ¡Tuyo! ¿Por qué mío wey? ¡Vamos a comenzar el reto! Ok, hay que poner un chico de ligas aquí hasta que truene y explote la sandía Y hay que contarlas, ¿no? Hay que contarlas, le pedimos a toda la raza de los alrededores de Monterrey Y que se vayan separando wey porque no sabemos hasta dónde va a llegar la explosión magistral que vamos a tener aquí Este wey como esta acostumbrado a las separaciones quiere que todos se separen Oye ¡Stop! ¡No! A ver, entonces vas poniéndola y vas a ir contándola Vamos a ir contándola Vamos a ir contándola ¡Ah, baby! Voy abriendo Un chingo de ligas El mero en medio, ¿para qué? Para que la raza acá Vamos a ponerle un sufrimiento ¡Ah! ¿Un sufrimiento? No sé qué es un sufrimiento Estás retrasando el reto wey Una disculpa, una disculpa, una disculpa ¿Cuántos llevas? Llevo 3 4, 5, 6, 7, 8 Estos son 4 4 No, mía tiene pelotas 9, va 9 Niño, quito Ok No, quítalo 9 Va 9 11 ¡Ah! ¡Ah! Un chingo de calor wey Siento que estas mamadas, wey, nos las debieron haber puesto Ya cuando te la da, ya me chingo de calor wey Yo creo que... ¡Hálgame, Jamie! Ya, wey, irá, 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 irá Vamos, mamás, este... Aquí nos vamos a sacar, tanquito Sí Y ya cuando veamos que les va a explotar Vamos acá 9 9 10 ligas a la vez 10 ligas a la vez 10 ligas a la vez ¡Mi dedo, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carga, gasa, tu madre! 10 Otra vez así, me gustó. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Esta es otra diez. No, ojalá. Diez y diez, veinte. ¡Veintiuna! ¡Veintiún ligas! Sí, güey, ¿de qué te asustas? La flor. Mira, güey, que me explote aquí, que me explote. ¡Como que nos vamos poniendo los chalecos! Sí, pero... Quiso tronar, güey. ¿Ya está? Sí, sí. Sí, güey, está saliendo la agüita, güey. Mira, mira, si te fijas... Pésame la cámara. Aquí está mi cámara lenta. Pésame la GoPro. Ahí se ve dónde está saliendo la agüita, güey. Está nada de tronar. No digas, no dos más. Vente. ¿Ya el de volada? No sé qué esencial, no, güey. ¡Ay, ya! ¡Pum! Ahora, este es una de diez. ¿Quieres? Sí, ya está. ¡Ah! 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 Ya no puedo wey. Entonces wey, agarralo con estos dos ceros, vamos. Ya. Ah. ¿Qué? Ahí va. ¿Qué? Eso. ¿Sigue poniendo? No, si le pones la foto se va a tardar los días. Ahí va, ahí va. La va a vestar por arriba. ¿Es en serio esta estupidez? Dale. Cuídate abajo también wey. Si salto wey. Bueno, grabó. La cámara lenta. Y agarra el pedazo más grande. Y agarra el pedazo más grande. Oye señores, esto fue el reto de desempleados en pandemia. Muy peor, por cierto. La verdad que no tronó. Yo esperaba más, compadre. Todos empollados wey. Ya. La sandía no estuvo buena. O sea, se empezó a romper de un lado, luego de abajo y luego si explotó. Este, esperemos que pueda rescatar esa toma. Y pues bueno, muchísimas gracias. Tráete las ligas. Mira cómo quedan. Ahí están las. Como balón de americano. Ahí a ver qué hacemos con esto. No más porque no vio el lugar del pendejo. Oye. A ver, síganos en nuestras redes sociales. Aquí están apareciendo. Jesús Garza el burro. Sí, Jesús Cañón. Y bueno, desempleados en pandemia la próxima semana. Hay que hacerlo con un plátano, como dejo este pendejo. No, un pepino. Pero, ¿cuál se puede? Con la pesta con las nalgas. Si te gano. Si te gano. Muchas gracias. Con permiso. Muy bien.